Comprenda que no pretendo ofenderla, tampoco le estoy haciendo un reproche Usted es dueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches Confieso, me enamoré como un niño, y siento que no estoy arrepentido Disfrute de tu experiencia, hasta calmar mi ansiedad Fui dueño de su alcoba y de su almohada, la tuve beso a beso, piel con piel Y el sol, me sorprendió por su ventana, cansado de delirio y de placer Hasta ayer, hasta ayer Y perdone usted señora, pero cuando el alma llora, el silencio no es remedio Para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mi dulce edad elegante, sube que tiene otro amante Al que quizás con el tiempo, le hará lo mismo que a mí Fui dueño de su alcoba y de su almohada, la tuve beso a beso, piel con piel Y el sol, me sorprendió por su ventana, cansado de delirio y de placer Hasta ayer, hasta ayer Y perdone usted señora, pero cuando el alma llora, el silencio no es remedio Para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mi dulce edad elegante, sube que tiene otro amante Al que quizás con el tiempo, le hará lo mismo que a mí Llegó que tiene otro amante Y perdone usted Y perdone usted Y perdone usted Fue enredándome a sus besos Y hasta que me volvió preso en su pueblo desplazado Me entrego con su pasión, luego vino la traición Igual si yo fuera un niño me dijo que su cariño Lo brindaba a quien quisiera, eres otra bandolera Que jugó con mi querer, ya no creo más mentiras Ni en el llanto de mujer Yo te adoraba tanto mujer Yo te quería tanto mujer Ni en el llanto de mujer Ni en el llanto de mujer